No tengo miedo a caer, ni desde que crecí, supe levantarme, por eso yo aprendí, no crean en nosotros, cuando me ven se les cambia el rostro, se les pejan de loco, no me daban importancia, pero mira ahora la circunstancia, fue cosa de no verme con frecuencia, drogas excusa para cumplir mis sueños, cada vez que necesito relajarme me fumo leño, no valoran lo que uno hace por loco, uno puso empeño, no sabe nada de mi, háblame a ver, lenta amigo, amigo, perdí, por su ambición, no sabe nada de mi, háblame a ver, lenta amigo, amigo, perdí, por su ambición, ya que todo lo gané, tengo tapus en el club, bailándome en el tiempo, tú, me tiraba en todo el loco, problemas tuve por coco, pa negocio no equivoco, no tengo miedo a caer, y desde que crecí, supe levantarme, por eso yo aprendí, no crean en nosotros, cuando me ven se les cambia el rostro, se les pejan de loco, no me daban importancia, pero mira ahora la circunstancia, fue cosa de no verme con frecuencia, drogas excusa para cumplir mis sueños, cada vez que necesito relajarme me fumo leño, no valoran lo que uno hace por loco, uno puso empeño, no tengo miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!